Sí, tenemos la disponibilidad de todas las vacunas, tanto para calendario pediátrico como adulto y todo lo que son vacunas para COVID. El jueves pasado recibimos la bivalente y así que bueno, empezamos a aplicar enseguida. Nosotros tenemos una realidad que se da de que cuando se empezó a hacer el tercer refuerzo fue más o menos en el mes de noviembre. Entonces esas personas tienen que esperar cuatro meses para hacerse el siguiente refuerzo, es decir, 120 días, que va a ser más o menos finales de marzo, abril. Ha habido mucha consulta respecto a eso porque había como una confusión, que ya ahora ya ha cedido de que si se tenían que vacunar con la vacuna bivalente, como iniciar esquema o colocarse la vacuna con una condición diferente a lo que es refuerzo. Así que bueno, ya se ha ido explicando estos días, se ha comprendido y bueno, están esperando el transcurso del tiempo que son 120 días para volverse a colocar el refuerzo. Bueno, que vengan previo a las clases, pero que ya pueden colocarse. Sí, sí, la vacuna de 5 a 6 años y la de 11 años, para que cuando comiencen las clases no tengan tantas actividades las familias todas en conjunto para hacer y bueno, que ya pueden ir viniendo. Los horarios son siempre los mismos que mantenemos. Es de lunes a viernes de 8 a 17.45, sábados y feriados de 8 a 13.45. Recordándoles que ahora viene el feriado largo de carnavales y salvo el domingo vamos a estar trabajando los feriados. Siempre recalcamos que no es necesario que traigan carnet o libreta, tenemos un sistema, los buscamos y ahí le damos una constancia a todas las vacunas que se aplicaron. Bueno, recomendación también el barrijo, ¿no? Sí, más que nada para cuidarse entre todos, ¿no? Bien, la verdad es que... ¿Qué otras actividades están teniendo en el centro? Bueno, el consultorio de enfermería donde hacemos curaciones, controles de signos vitales, tensión arterial, monitoreo de glucemia, inyectables, tanto endovenosos, con tratamientos endovenosos o intramusculares, subcutáneos, también, bueno, lo que tengan como tratamiento, las personas pueden, siempre que vengan con una orden médica, ¿sí? Y después tenemos la atención médica, tenemos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 17 horas, a partir de 14 años. No tenemos atención médica pediátrica, es 14 años hacia adelante.